Hola, mi nombre es Erika Martínez y a nombre de la Universidad Nacional de Chimborazo, junto con la carrera de Psicología Clínica y la Comisión de Vinculación con la Sociedad, a través del proyecto Prevención de Riesgos Psicosociales en los Adolescentes de la Provincia de Chimborazo, durante el periodo abril 2019-diciembre 2021, les damos la más cordial bienvenida al Taller Psicoeducativo de los Tipos de Familia, en el que te presentaremos información valiosa acerca de esta temática. Te pedimos que nos acompañes y te instruyas en el presente taller. Hola, mi nombre es Ander Rodríguez y también formo parte del proyecto Prevención de Riesgos Psicosociales en los Adolescentes de la Provincia de Chimborazo, durante el periodo abril 2019-diciembre 2021, y quiero invitarte a que te suscribas al canal Psicobienestar Unach, tu canal de información psicológica, pues te ofrece consejos muy prácticos y beneficiosos para tu salud mental. Antes de comenzar con la explicación de la temática propuesta, vamos a observar un video corto de los tipos de familia que existen en el contexto donde nos desenvolvemos y a la vez podremos identificarnos con algún tipo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!